¿Quién está ahí? ¿Quién está ahí? ¿Eres tú? Gracias por venir. Gracias. Gracias. Ayúdame. Ayúdame a salir de aquí. Te lo suplico. Ayúdame, por favor. ¿Pero tú? Te exijo una explicación, Daniela. ¿Por qué estabas abraciando a Willy cuando entré? Tú y yo no nos hemos visto desde que salí del centro de rehabilitación. ¿Y lo único que te importa es qué hay entre Willy y yo? ¿Por qué gritan? ¿Qué es lo que está pasando aquí? ¿Ya le contaste a Willy que estás embarazada de tu propio primo? ¿De tu... de tu primo? ¿Qué? ¿Cómo se te ocurre que voy a estar embarazada de Iván? ¿Estás loca? No tan loca como tú que siempre has querido competir conmigo porque me envidia. Ya basta, Bárbara. Yo no puedo creer lo que estoy escuchando. Tu hija está pasando por miles de problemas y en vez de ayudarla le hablas como una mujer celosa. No lo puedo creer. Ay, tú no te hagas la digna conmigo. Fuiste amante de mi hermano Humberto por muchos años y hasta le pariste un hijo a las espaldas de toda la familia. Un hijo al que crié sola y lo eduqué muy bien, ¿sabes? En cambio, tú sabes que eres la peor madre que he conocido en toda mi vida. ¿Eh? ¡Fuera de esta casa, Bárbara! ¡Fuera de esta casa! ¡Ahora! ¡Willy! ¡Willy, ayúdame! Daniela, lo siento. No quise darte más problemas. Hablamos después. ¿Santiago? ¿Tú de verdad quieres? ¿Te quieres que me vaya? No, claro que no. Solo que se me hace extraño que de repente te hayas dado cuenta que existo y que me muero por estar contigo. No, más vale tarde que nunca, ¿no? Ahora cállate que no hay nada más que decir. Así te quería ver, desgraciado. Después de que te burlaste de mí. Imagino que me recuerdas. Este parche en la cara me hace inolvidable, ¿no es así? Lo importante es que yo no te olvidé. Eres el infeliz que se prestó para que Humberto me echara de la casa de mi familia. Según Humberto, eres el capo Franco García. Pero yo sé que no eres más que su doble. Y que tu verdadero nombre es René. Eso fue lo que me dijeron. Pero necesito estar 100% segura. Así que basta con que muevas la cabeza para que me confirmes lo que quiero saber. ¿Eres realmente el doble de Franco? ¿Sí o no? ¿No quieres responder? A ver, podría obligarte a hacerlo con un balazo, pero se me ocurrió algo mucho mejor. Aquí hay gasolina. Y tengo una caja de fósforos en el bolsillo. ¿Sabes cómo me llaman? La Diabla. Y los diablos sabemos que el infierno arde en llamas. ¿Quieres comprobarlo? ¿Quieres que este cuarto sea el infierno donde te vas a quemar? Soy la hermana de Ulises Coletti. No. No me importa si es una llamada oficial. Encontraron a mi hermano. Es a mí a quien tiene que informarle. Victoria. ¡Hable! Victoria. 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 ¿Qué? Encontraron el cuerpo de Ulises. Era lo único que me quedaba. Era lo único que me quedaba, Pancho. Perdóname, Victoria. Lo mataron, Pancho. Lo mataron. Perdóname. Lo mataron, Pancho. Perdóname, perdóname. Esto es mi culpa. Lo mataron. Esto es mi culpa. Perdóname. Lo mataron, Pancho. Lo mataron. Lo mataron. ¿Qué ocurre, padre? Por favor, termine de decírnoslo. Fue usted el que decidió no administrar más la herencia del niño. De hecho, nos dijo que para eso solo se requerían de unos trámites legales. Sí. Y uno de esos trámites era un examen de ADN. Y nos lo hicimos. Fuimos los tres al laboratorio y mi hijo y yo nos hicimos la prueba. Sí. Como albacea del niño, yo busqué esos resultados, porque así lo dicta la ley. Y el resultado indica que el ADN de Felipe no es compatible con el tuyo, Arturo. ¿Cómo que no es compatible? Eso quiere decir que yo no soy el padre de Felipe. ¿Qué hiciste, Santiago? ¿Qué hiciste contra Humberto que lo alteraste tanto? ¿Pasó algo en mi ausencia? Pues sí, eso... Eso quisiera saber yo. Humberto estalló furioso, se encerró en el despacho gritando cosas contra ti. Pues, tiene que haberle llegado la situación para la corte. ¿Dices que está en el despacho? Sí, pero no vayas a entrar. Es más, si me aceptas un consejo, vete. Y no te aparezcas por aquí, al menos hasta que a Humberto se le pase la furia. Gracias. Es bonito saber que todavía hay alguien que piensa en mí con cariño en esta casa. Gracias. 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 Gracias.